Buenas tardes, colegas. Bienvenidos a la cápsula número uno. Espero que les sirva. Vamos a trabajar cómo se elabora un formulario, o también conocido para nosotros como una evaluación online, una prueba o un examen online. Existen dos formas. La primera es a través de Classroom, de una forma bastante sencilla. Y la segunda es a través de Drive, que es aún más fácil de hacer. En este caso vamos a explicar a través de Drive. Vamos a dirigirnos acá, vamos a ingresar a Drive, y vamos a esperar que se cargue. Posteriormente vamos a ingresar a Nuevo. Cuando se despliegan estas alitillas, no aparece a simple vista el formulario. Lo que tienes que hacer es dirigirte a donde dice Más y seleccionar Formulario de Google. Y estamos ya descargando. Estamos listos, podemos comenzar. Tenemos dos opciones. Primero podemos hacer las preguntas, darle al formato, y luego lo configuramos. ¿Qué podemos hacer primero? Podemos colocar el título acá, podemos cambiar un título aquí, ponemos un título distinto, o podemos copiar el mismo título. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, yo en este caso voy a copiar el mismo título. Mini, que es, voy a colocar acá. Y para colocar el mismo título, lo único que tengo que hacer es apretar el mouse sobre, donde dice Formulario sin título, y se cambia automáticamente. No hay otra, no es nada complicado. Si yo quisiera un nombre distinto al que tengo acá, simplemente lo copio, lo escribo sobre la casita. La descripción del formulario es una pequeña explicación de qué se trata, cómo lo vamos a trabajar, etc. En este caso voy a colocar esta evaluación. Ahora podemos hacer las preguntas, que en este caso solamente vamos a utilizar la opción, varias opciones, o ir a configuración. En este caso voy a configurar primero, porque por lo general a uno se le olvida configurar esto. Y si no lo configuramos, nos vamos a poner opción de que nos revisa automáticamente. Configuración, se dirigen acá donde está la pequeña ruedita. ¿Qué aparece con lo que se despliega en configuración es lo siguiente? Primero, general, que te entrega una visión de todo lo que podrías necesitar. Por ejemplo, recopilar las direcciones de correo electrónico, generalmente yo lo ocupo, porque si te llega de quién alumno te lo enviaron, como tenemos un correo institucional, es más fácil. Rechigir a los usuarios del Colegio San Damián y sus organizaciones de confianza, generalmente uno lo coloca. Cuando los alumnos no ingresan por el correo institucional, tienen que pedir una autorización. Y limito a una respuesta, para evitar que los niños respondan varias veces el formulario. Después de esto, puedo acá marcar, que eso va a depender de cada uno de ustedes, y les va a permitir a los niños editar después de enviar. Es decir, cuando reciban de vuelta el formulario corregido, ellos podrían modificar las respuestas. Yo por lo general no lo coloco, por lo mismo. Ver gráficos de resumen y respuestas del texto. Ellos podrían ver las respuestas de sus compañeros, el porcentaje de cada una de ellas, o las respuestas que han desarrollado. Por lo tanto, yo lo dejo sin marcar. Luego me voy a presentación. ¿Qué implica esto? Existen tres posibilidades. Mostrar barra de progreso, lo cual le permite al alumno saber cuántas preguntas ha respondido y cuántas le faltan por responder. Orden de preguntas aleatorias, que te permite que las preguntas y las respuestas se vayan colocando en forma aleatoria, que no tengan todas las mismas pruebas. En este caso vamos a colocar esta, Orden de respuesta aleatoria. Puedes hacer también marcar, mostrar enlace para enviar otra respuesta, que es la misma función anterior, que le permitiría al niño volver al formulario y corregir la respuesta, etc. Y podemos agregar también un mensaje de confirmación para que le llegue de vuelta cuando recibamos nuestro trabajo. Por ejemplo, poner gracias por responder. Por ejemplo. Ya, si quieren no le colocan nada, si eso es independiente. Y luego dirigimos a cuestionario. Si yo lo dejo así, no voy a tener posibilidad alguna de incorporar la respuesta, o sea, la corrección. Tengo que accionarlo, convertir en un cuestionario. Luego voy a publicar calificación. ¿Qué significa esto? Que cuando el alumno reciba de regreso el formulario con la respuesta evaluada, automáticamente, unos segundos después que la haya enviado, o que yo en forma manual revise la prueba y más tarde le envíe la respuesta. En este caso voy a colocar que es justo después de cada entrega. Y el ecuestrado puede ver, por ejemplo, las preguntas que respondió, en forma incorrecta, las correctas o las puntuaciones. Por lo general, uno que hace es marcar las respuestas que tiene correctas. Y puede dejar sin marcar las incorrectas o viceversa. Puede dejar las correctas y las incorrectas. En este caso voy a dejar las dos, para que el alumno vea en qué se equivocó y qué te debía haber puesto. Y un cuarto. La tenemos lista de configuración. ¿Ven alguna diferencia? Acá abajo aparece la clave de respuesta, que es lo que nos va a servir para que el formulario se corrija a sí mismo. De las casillas vamos a utilizar varias opciones, pero en una próxima cápsula yo les voy a explicar brevemente cómo funciona cada una de las que aparecen acá. Así que no se preocupen. Vamos a partir por colocar. Por ejemplo, la primera pregunta. ¿De qué color es el mar? En caso de que yo me equivocara, también puedo corregir la ortografía, por si acaso. Opciones. Azul. Otra opción puede ser negro. Otra opción puede ser naranjo. Otra opción puede ser rojo, por ejemplo. Marco obligatorio, acción obligatorio, para que el alumno tenga que responder sí o sí esa pregunta. Y luego me voy a clave de respuesta. En esta clave de respuesta elijo la opción correcta, en este caso el color del mar es azul. Establezco la ponderación, por ejemplo, un punto. Y puedo o no añadir algún comentario al respecto. Por ejemplo, si aparece una respuesta incorrecta, puedo decirle, debes estudiar más, o vuelve a repasar, etc. O alguna respuesta correcta, podemos ponerle felicitaciones, lo hiciste muy bien, etc. Si no queremos hacer nada, lo podemos dejar en blanco. Cualquiera de las opciones que hayan elegido, deben colocar guardar. Tenemos esto listo, entonces nosotros colocamos listo. Y ya tendríamos la primera pregunta. ¿Cómo se vería para los niños? Así. Simplemente, ¿de qué color es el mar? Si ustedes se fijan, aparece el rojito acá, que es de carácter obligatorio. Y el alumno responde. ¿Cuál es la gracia de esto? Como pusimos aleatorio, las respuestas que aparecen aquí, van a aparecer a los niños en diferente orden. Por ejemplo, el azul puede aparecer segundo, tercero o cuarto. Y también pueden aparecer las preguntas en diferente orden. ¿Ya? Vamos a regresar. Si yo quisiera hacer más preguntas, tengo dos opciones para agregar preguntas. Por ejemplo, acá, que es duplicar, que me aparece la misma pregunta anterior, y yo la puedo modificar sobre la marcha. Por ejemplo, ¿de qué color es la cordillera? ¿O de qué color tiene el pelaje mi gato? No sé. Lo que ustedes quieran. Y eso es para borrar. Y acá, tengo para añadir preguntas. Las dos opciones son válidas. Pueden usar la que más les interese. Puedo cambiar acá las diferentes casillas, etc. Puedo hacer diferentes cosas. ¿Cuál es la gracia de este tipo de varias opciones? Que el alumno solo elige una alternativa, una posibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso voy a colocar una pregunta. ¿Cuál de los siguientes animales tiene pelo? Y puedo colocar miles de alternativas. Por ejemplo, puedo poner el perro. Puedo poner el pez. Puedo colocar un cocodrilo. Puedo colocar una gallina, etc. Luego iré a la clave de respuesta. Lo mismo que hice anteriormente. ¿Cuál tiene pelos? ¿El perro? Le asigno al puntaje. Y listo. Y ya tendríamos la segunda pregunta. Nos dirigimos al ojito si queremos ver cómo nos está quedando la prueba. Y le daremos la segunda pregunta. ¿Ya? Si usted quiere hacer un cambio en esta prueba. Por ejemplo, hacerla individualizarla. Que se distingue, que su prueba es muy bonita. Puede ir a esta casillita que aparece acá. Que dice personalizar tema. ¿Qué es eso? Para modificar. Ponerla más bonita a la palabra simple. Coloquial. Por ejemplo, el encabezado. Lo que va antes del título. El color del tema. Que yo puedo modificar. Por ejemplo, aquí le cambié la línea roja. Acalipso. Naranja. Lo que usted quiera en color. Puedo también cambiar el fondo. Por ejemplo. Ahí. Lo puedo cambiar a celeste. Azul un poquito más oscuro. Más claro. Lo puedo dejar blanco. Etcétera. También le puedo cambiar las letras. El tipo de letra. Por ejemplo, ahí. Minitex. Puedo poner formar. Puedo colocar la otra que es alegre. Puedo agregar un encabezado y una imagen. Puedo elegir una que me entregue el programa. O puedo subir una fotografía. Una imagen que yo había creado. Etcétera. En este caso vamos a colocar esta. E insertamos. Esperamos que suba. Y ahí tendríamos. El encabezado. ¿Cómo se vería? Así. Esperemos que cargue. Y así saldría para los chiquillos. ¿Ya? No tiene mucha dificultad. Como ustedes pueden ver. Y para revisar. Podemos dirigirnos acá. A la segunda encuesta. Que dice respuesta. Tenemos dos opciones. Lo hacemos así. Y acá nos va a aparecer. En este caso. Como no tenemos la respuesta todavía a los niños. Nos va a aparecer. El correo electrónico. Y las respuestas que dio. Primero. En carácter general. ¿Cuáles son las que eran afirmativas o negativas? O sea. Que están bien. O están incorrectas. El porcentaje de alumnos que lo ha llevado. Etcétera. Podemos ver un carácter individual. Etcétera. O dirígenos acá. Donde está la cruz. Que es. Que se va a desplegar. Y nos va a permitir crear una hoja de cálculo. ¿Qué es esto? Si nosotros creamos una hoja de cálculo. Se nos va a simplificar aún más. Por ejemplo. Nos va a aparecer. La dirección de correo electrónico. La puntuación que obtuvo el alumno. La pregunta. Y la respuesta que le entregó. Etcétera. ¿Ya? Y esto lo podemos compartir. Porque también es bastante simple. ¿Ya? Y para enviar a los chicos. Tenemos dos opciones. La primera. Es a través del correo electrónico. Donde usted aquí va a tener que colocar los correos electrónicos de los niños. Incluir el formulario. Y enviar. O lo puede hacer a través de un enlace. Que aparece acá. Copiarlo. Pegarlo. O lo puede acortar. Si usted marca acá. Se le va a acortar. Y va a ser mucho más sencillo. Copiar. Copiar. Y luego lo pega en el trazo. Y eso es todo. ¿Ya? Espero que les sirva. Chicos. Nos estamos viendo. La segunda parte. Que es la explicación de cada una de las funciones. Hasta luego. ¡Vamos!